El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sigue avanzando con el titánico proyecto más grande del mundo, conectando cinco estados del sureste a través de un sistema de trenes. El Tren Maya se está preparando para ser inaugurado en diciembre del 2023. Las empresas constructoras están trabajando de día y de noche con el fin de entregar todo el proyecto en el tiempo estipulado. En el tramo 1, donde inicia el recorrido del tren, los trabajos ya van muy avanzados. Mientras las obras avanzan en sitio, la empresa Alston avanza con la construcción de los trenes en los talleres de Ciudad Zagún, Hidalgo, México. El puente que se construye en Boca del Cerro es una obra de ingeniería moderna. Los ingenieros y los técnicos ya tienen todo planeado para instalar este nuevo y moderno puente para que pueda cruzar el gran Tren Maya del sureste. Las obras no se detienen y va a toda marcha, porque el pueblo de México está muy ansioso para subirse a este nuevo tren, ícono del gobierno de la Cuarta Transformación. 22 de mayo de 2023. Siguen los avances del Tren Maya en el tramo 1, que se extiende 226 kilómetros de Palenque a Escárcega. Tren Maya la Gracias por ver el video. 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 Hoy hablamos de la estación de Boca del Cerro, que tuve como base geométrica de diseño la estructura arquitectónica de las pirámides. Y se va a construir un poco una pirámide invertida, donde se va a capturar el agua de las lluvias para que sea autosostenible toda la estación de Boca del Cerro. Y con eso garantizar todo un ecosistema arqueológico y ambiental que respecte el símbolo de lo que es el cruce del río Usumacinta. En la próxima tenemos la construcción probablemente de la obra de ingeniería más importante de todo el tren Maya en total longitud, el cruce del río Usumacinta. No podemos olvidarnos que el río Usumacinta fue el río más largo de México y es muy importante en términos turísticos y en términos de conectividad en el mundo Maya en ese entonces. Y tenemos ahí para visitar todos el cañón Usumacinta, el sistema constructivo recupera la misma tecnología de hace 70 años de cuando se construyó el puente original, como se verifica. Y esa tecnología o ese sistema de lanzar de dobelas y lanzar las mismas dobelas cruzando el río se verifica hoy, 70 años más tarde, ya de manera más acelerada con nueva tecnología para que no compita con el actual puente, que sea un sistema armónico, bello y que respecte la naturaleza de esa misma área. Aquí se ve cómo funciona el sistema. Creo que en la próxima evaluación del tramo ya vamos a ver los lanzados de las dobelas caminando para la terminación y con eso damos por terminado y vamos a dar seguramente por terminado el tramo 1 con esta obra de ingeniería. De lado, estamos verificando el mantenimiento del puente actual, donde vamos a tener la reconstrucción de un camino peatonal para que el sistema sea un sistema completo de peatones, de autos y de tren para que se pueda usar, disfrutar el río, el pasaje, la naturaleza. Y es todo, señor. Con permiso. El Jaguar Rodante sigue avanzando su camino y está próximo a salir de Ciudad Sahagún para transitar hacia la península y poder llegar al taller y cochera de Cancún. Aquí vemos el número de trenes que tenemos, un recuento muy rápido. Son 42 trenes, 219 coches en tres composiciones diferentes, 31 trenes estándar, 8 trenes restaurantes, 3 trenes de larga distancia, algunos de ellos de 4, otros de 7 vagones. En estas composiciones y con estas fechas de entrega, el primer tren se estará entregando, como bien lo hemos dicho, el 8 de julio en el taller y cochera de Cancún y se seguirá avanzando en la entrega de trenes. En la siguiente lámina podemos ver cómo vamos avanzando en la producción. Cada coche de este tren tiene más de 10 mil partes diferentes, 10 mil. Entonces, no es que se vaya haciendo un solo tren. Hoy en día estamos fabricando del tren 1 al 5 y tenemos ya los suministros y el equipamiento para la construcción de los trenes 6 al 10. Y de esta forma poder ir avanzando con las fechas que les estamos presentando e ir construyendo los distintos tipos de trenes. Todo esto con manos mexicanas, 72% de contenido nacional, un tren para México, hecho en México, producido en Ciudad Zagún. Aquí en la siguiente lámina podemos ver algunas imágenes de cómo va avanzando el tren. Hay que recordar que cada tren tiene, en caso de los trenes de cuatro coches, dos coches con cabina, en los casos de siete coches o también dos coches con cabina. Esto le da una longitud adicional al tren. Cada coche mide 25 metros, más dos y medio de las cabinas en este caso. Estamos hablando de cerca de 30 metros de longitud para ser trasladado. Y en la siguiente lámina vamos a ver cuál es el proceso en el que estamos. Hoy se está fabricando el tren, se sigue avanzando en la construcción del tren. De hecho, el día de hoy tenemos una visita con el director a la planta para ver cómo vamos avanzando. Ya que se termina de construir el tren y se hacen las pruebas de calidad, lo que se hace es que se sube a una plataforma. Son unos tractocamiones de una empresa mexicana que tiene más de 50 años trabajando en temas de transporte y logística. Y son unas plataformas extendibles. En este caso, la longitud completa del tractocamión será de casi 35 metros, 34.6 metros, lo que es el coche más el tractocamión. De ancho son cerca de 4 metros y de alto 5 metros. Entonces, como ustedes podrán imaginar, la logística tiene su encanto de cómo vamos a poder circular estas plataformas. Se forra el tren, se hace un embalaje para proteger el tren. Y hoy en día se está trabajando en un operativo en conjunto con Fonatur, con Sedena, con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, con la Guardia Nacional y obviamente con el apoyo de los distintos gobernadores involucrados para poder hacer la carga de los coches y después el traslado a través de todo este recorrido. Se tendrá que hacer por carretera y estamos pensando, por de acuerdo a la logística que hoy se está viendo, que ya se están haciendo los recorridos en conjunto para ver cuál es la mejor forma para que haya la menor afectación. Será un tiempo de traslado de alrededor de tres, cinco y seis días para poder llegar el 8 de julio a Cancún. En ese momento llega el tren, se recibe el tren y luego pues hay que proceder a bajar el tren de las plataformas y hacer el acoplamiento. Hay que recordar que van a ser cuatro tractocamiones, entonces hay que armar el tren. Ya que se hace el acoplamiento, se hace la preparación de este primer tren y se inicia con las pruebas estáticas. ¿Qué son las pruebas estáticas? Todas las pruebas desde prender el tren, que funcione toda la parte eléctrica y de energía dentro del tren, el baño, el agua, que sirvan todas las tomas, que sirvan todos los sistemas. De ahí se hacen este tipo de pruebas y el 8 de agosto se hará el primer movimiento del tren para poder iniciar. Estamos pensando ajustar esto al 12 y 13 de agosto para en el marco de las giras del Tren Maya poder hacer la primera prueba dinámica, que es ya poner el tren en la vía y poder empezar a hacer los 15 mil kilómetros de pruebas que se tienen que hacer en este tren para poder tener para diciembre, que es el inicio de operaciones, 13 trenes entregados, seis de ellos completamente probados. Y seguiremos con las entregas de acuerdo al calendario que les hemos presentado y con las distintas pruebas que se tienen que ir haciendo para que podamos tener el tren más seguro para México. Muchas gracias. Sería todo, señor. Gracias. Gracias.